del espacio Ana Frank y Emanuel Abramovich, promotor de conciertos venezolano, con experiencia en la organización de eventos, fue director de cultura de la Unión Israelita de Caracas durante 11 años, y hoy los he invitado a propósito de un evento o presentación que van a tener la fundación Ana Frank, el espacio Ana Frank, de la mano de Emanuel, junto a Milos y todo el equipo que hace vida en este maravilloso espacio, que busca honrar de alguna manera a las víctimas del holocausto, y no solo eso, sino fomentar la tolerancia y el respeto en toda la sociedad, independientemente de la religión, el color, la raza, el gentilicio que se tenga. Buenos días y bienvenido, Milos, Emanuel, qué gusto conversar con ustedes esta mañana. Buenos días, gracias. Por favor, bueno, les agradezco mucho que tan temprano estén impecables aquí en el Zoom, y ahí pueda conversar con ustedes y verlos. Bueno, comienzo con Milos. Milos, fíjate que podría pensarse que todo lo que tenga que ver con la memoria de las víctimas del holocausto está enfocado en una religión en particular, como es el caso de la religión judía. Me parece que el espacio Ana Frank ha tenido una mirada quizás un poco más amplia con respecto a este tema, y ha ido mucho más allá del tema del holocausto y lo que fue precisamente quien se inspira en el espacio, que fue la corta vida que tuvo Ana Frank. Así es. Comenzaría señalando que hace muy pocos días conmemoramos con la presencia de destacados embajadores acreditados en Venezuela, los quince años de existencia de la ciudad. Esa oportunidad fue una ocasión para recordar cómo nace el espacio Ana Frank, ciertamente inspirado por los valores que esa joven judía que quería ser escritora para vivir en una semana Frank desde su situación para lograr tratar de sobrevivir a pesar de las inclemencias, la persecución nazi. Lamentablemente, Ana Frank no sobrevivió, pero sobrevivió su diario, que es leído en todo el mundo con un mensaje de coexistencia, de paz orientada a todas las naciones del mundo. Pero diría que la especificidad además es que dos hermanas, Dita Conn y Marian Becker, lamentablemente hoy no nos acompaña, Marian Becker, de grata recordación. Reunieron a un grupo de personalidades venezolanas y también de representantes de la comunidad judía, de la comunidad católica, de los más diversos círculos, para tratar de ver cómo ese diario podía insertarse en una Venezuela que había sido conocida como una tierra de gracia, de brazos abiertos a la indignación, de brazos abiertos a la coexistencia. Y lamentablemente la polarización se fue haciendo. Y entonces es buscar en el ideario de Ana Frank todo lo que pudiera dar el aporte hacia esa valentía moral, hacia la coexistencia. Ciertamente recordar el holocausto para que nunca se repita. Y ahí cumplíamos, y todos los años cumplimos el 27 de enero, el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es precisamente a que todo el mundo se conmemore esa fecha horrible, pero que al mismo tiempo tiene que recordarse para que no se repita como fue el holocausto. Pero además de eso, tenemos una serie de acciones dirigidas a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, para crearles esas bases de coexistencia, de convivencia, de valentía moral, de solidaridad, de espacios de democracia. Lo hacemos a través de múltiples programas, sea a través de, yendo directo a las escuelas, a las universidades, estableciendo mecanismos que permitan una discusión amplia. Todos los primeros sábados de cada mes hacíamos, hacíamos antes físicamente en un teatro de Caracas, discusiones sobre los temas que tienen que ver con la existencia. Hoy, con la pandemia, continuamos, pero ampliándolo a la forma virtual, o exposiciones que nos permitan recordar y reaccionar frente a lo que pensamos que nunca más se iba a repetir, y que lamentablemente las violaciones de la deshumanidad, las violaciones de la deshumanidad, se van operando en varias partes del mundo, y los jóvenes venezolanos, en esa búsqueda de un desarrollo sostenible con un tejido social, forman parte de programas que sería muy extenso destacar, pero que diría que el objetivo es llegarle a los jóvenes venezolanos, llegarle a esa juventud que mañana va a tener la responsabilidad de volver a crear el tejido de los venezolanos y sus relaciones con los otros países. A propósito de eso, tienen un evento que es la música clásica y el holocausto, y ahí está a cargo Emanuel Abramovich. Y cuando vi la invitación, me preguntaba, ¿en el holocausto había espacio para la música? En medio de este contexto, digamos, tan terrible, tan trágico, tan doloroso, Emanuel. Sí, mira, sabes que lamentablemente ocurre que muchas veces las artes florecen en las épocas de crisis. Bueno, Venezuela, con la crisis que ha tenido, ha tenido un florecimiento importante, en muchas manifestaciones artísticas, así que ejemplos tenemos cerca. Pero además, en el caso extremo de la época del holocausto, el envío, por ejemplo, de 150.000 judíos a una pequeña población que normalmente tenía 2.900 personas, que era Teresín, claro, no todos fueron enviados al mismo tiempo, pero fueron enviados en forma sucesiva a este campo de concentración, originalmente un gueto, o sea, al principio un gueto, luego un campo de concentración, y que era un punto de envío de los judíos a los diferentes campos de exterminio. Resulta que varios músicos clásicos, varios músicos de formación académica, convivieron ahí, a veces uno, dos, tres años, y generaron una cantidad importante de producción, de composiciones importantes, o sea, relevantes. Algunos tuvieron, curiosamente, sus mejores obras escritas ahí. Hubo representaciones de corales que interpretaron Verdi, una coral de mujeres, que eso fue un hecho histórico en ese momento. Ese era un campo de concentración que los nazis utilizaron como, para mostrarle al mundo que no trataban tan mal a los judíos, y llamaron a la Cruz Roja, para que se inspeccionara, y era todo un disfraz, en cierta manera, pero porque de ahí salían todos los presos, o todos los que estaban en ese campo de concentración, salieron hacia los campos de exterminio, y solo de los 150.000 judíos que fueron transportados para allá, solo 17.000 sobrevivieron. Y es uno de los ejemplos, ahí se escribió Brundivar, una ópera infantil, y ese es solo uno de los varios ejemplos de que a veces las artes florecen en, o sea, hay manifestaciones artísticas que resaltan en épocas de crisis tan extremas, y muchos, o sea, es impresionante, a mí me van llegando, hay gente que me envía la información, hay gente que, o sea, voy descubriendo casos interesantes de músicos que murieron en el holocausto, otros que lograron sobrevivir, pero que después contaron su trauma, incluidos músicos que dirigieron después, que pasaron por Teresina, y después dirigieron la orquesta en Auschwitz, porque llegaron y sabían tocar el violín, y lograron la supervivencia, pero que se sienten que formaron parte de la maquinaria de exterminio, que fueron un alivio, entonces hay todo tipo de historias, y mira, hubo el holocausto y todo lo que tiene que ver con los años previos, que esta semana se conmemora, un hecho previo al propio holocausto y a la propia guerra mundial, generaron desplazamientos humanos muy grandes, por ejemplo, a Estados Unidos, que hicieron un aumento en el nivel cultural muy grande en California, muchos músicos emigraron a California, crearon lo que es la música del cine, como la conocemos hoy en día, y crearon, y por lo tanto tuvieron un efecto muy importante en la cultura popular mundial, y en el nivel cultural de los Estados Unidos, por citar otro ejemplo, así que de una u otra manera todos estamos tocados por lo que ocurrió en el holocausto, y me toca exponer algo sobre eso en la charla de este jueves. Ahora, Emanuel, cuando te pregunto si había espacio, es en qué momento se podría, o podrían ellos haber practicado el tema de los instrumentos, quién se los daba, y cómo hacían, digamos, para, en medio de ese contexto, poder presentar, digamos, esto que justamente de lo que tú vas a hablar en esta exposición, que vas a ser auspiciado por la espación a Frank. Bueno, eran músicos, vivían de la música, muchos habían, hay que tomar en cuenta que la guerra ocurría en los frentes y ocurría en, en el caso de los judíos, eran transportados a los campos de concentración y a los campos de exterminio, pero dentro de todo, durante esos seis años de la guerra, había que sobrevivir, y los músicos buscaban la forma de sobrevivir ejerciendo su profesión, así que había música dentro de todo, hubo matrimonios, había actividades culturales, y en el caso de Teresín que mencioné antes, hubo una vida cultural muy amplia, porque como te decía, varios músicos pasaron dos y tres años y hasta generaron su mayor producción en ese campo de concentración. La vida tenía que continuar, recuérdate, películas como La vida es bella, como nos tratan de enseñar cómo aún en las condiciones más extremas de humillación y de sufrimiento, había que entretener a los niños, había 15.000 niños que pasaron por Teresín, por ejemplo, entonces se compuso una ópera para entretenerlos, tenerlos felices y dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces sí, sí había espacio, los músicos tenían sus propios instrumentos, como te decía, varios sobrevivieron gracias a que tocaban esos instrumentos y lograron salvar su vida en los campos de exterminio. Por ejemplo, hay casos como la familia Rosen, donde la hija, una sobrina de Gustav Mahler, que era de la élite musical de Viena, llegó a un campo de concentración a Auschwitz y fue la directora de la orquesta femenina del campo de concentración. Son muchos los casos, como te decía, el arte y la cultura buscan su espacio y son formas de reacción en cierta manera de aquellos que están sufriendo las peores humillaciones encuentran en la manifestación artística una vía de escape y hacer la vida más llevadera. Sí, bueno, yo tengo que ir despediendo, Melos, quiero cerrar contigo que invites a la gente ¿por qué crees tú que es importante después de tanto tiempo tocar estos temas y la, en el contexto, digamos, de las actividades que hacen dentro del espacio en Afrán? Sí, hay un, en París, hay un monumento a los, en homenaje a todos los judíos franceses que llevaron los campos de exterminio y es una escultura muy hermosa, hermosa y trágica, que son, detrás de la, de la catedral de Notre Dame, que son unas rejas que, eh, están al borde del río Sena y da una impresión increíble porque la reja no detiene las olas del Sena, es algo que es muy conmovedor y que se parece mucho a esto que Emanuel nos va a narrar, es decir, es imposible frenar el ritmo del río como es imposible frenar la creatividad cultural y el que nosotros podamos recordarlo, nosotros hemos tenido un espacio en la fran, por ejemplo, hemos presentado algunas de las obras, hemos reconstruido lo que se hizo en el, por los músicos que refería Emanuel y, para recordarlo, no solamente que es indetenible el espacio humano, creativo, sino que también es necesario recordarlo y por eso es que esta charla de Emanuel es tan importante que nos permita ver que en los momentos más difíciles, en los momentos que parece que no hay escapatoria, señalaba yo antes como en una situación tan dramática que vivía Ana Frank no dejaba de escribir con esperanza, en la música es lo mismo, es decir, el músico que se integra a ese espacio cultural pues no puede aplastarlo y allí sigue como el río Sena fluyendo, de manera que bueno estaremos, estamos muy contentos que Emanuel que ha estudiado y que conoció en el tema pueda referirnos a fondo lo que significa ese espacio que no puede detenerse a pesar de las más crueles de las dictaduras, de las tiranías, allí está la creatividad del hombre. Bueno, lo que queda es dar las coordenadas Emanuel, ¿cuándo será en el marco de la... entiendo que esto se da en el marco específico, incluso también va a estar el comité venezolano Yad Vashem y la Unión Israelita de Caracas junto a ustedes. Sí, cómo no, la Yad Vashem y la Espacio Nefranc y la Unión Israelita de Caracas unen esfuerzos para este jueves 4 de noviembre dentro de tres días a las 5 y 30 de la tarde para la charla que se llama La música clásica y el holocausto, más que una charla, un conversatorio acerca del tema que hemos referido anteriormente. ¿Dónde, cómo, cómo es el proceso de inscripción? ¿Tienen que escribir algún correo en específico? El Espacio Nefranc está mandando un link, pero creo que Milos puede dar esa información más adecuadamente que yo. Milos, ¿dónde pueden tener acceso a este conversatorio? La... Yo lamentablemente no tengo aquí a manos el link, pero... Puede ser arroba espacio en la franca, allí pueden buscarlo, ¿no? Sí. Sí, en las redes sociales del Espacio Anafranc que estará el link en su momento para poder tener acceso directamente a la charla y en las carteleras de WhatsApp ya está circulando el link para entrar directamente a la charla. Y bueno, y esto está abierto a todos, yo quiero destacar que empezar que la fórmula de la inscripción es para poder tener toda la historia de Zoom. Exactamente, tanto el Espacio Anafranc como el Hashem como las instituciones comunitarias, queremos que este mensaje y esta excelente intervención de Manuel pueda llegarle a todos, a todos sin excepción. De manera que te agradecemos mucho, Shildi, que esta oportunidad que nos permite a nosotros ver todo ese aporte tan significativo en el mundo de la cultura, en el mundo de la búsqueda de nuevos caminos de reafirmación por la libertad, por la valentía moral y por la existencia constructiva entre los hombres y mujeres de Venezuela. Bueno, les agradezco mucho, gracias Milo. Tengo que despedir Emanuel Abramovich, promotor de conciertos venezolano con experiencia en la organización de eventos, fue director de cultura de la Unión Israelita de Caracas durante 11 años y Milo Sakai, presidente del espacio, Ana Frank, embajador, por supuesto. Eso tengo que siempre destacarlo allí. Le agradezco mucho que me hayan acompañado. Yo tengo ya que despedirme. Este...